...de bachata. Hoy no. Hoy tocó Rock and Roll. Señora, espero que les gusten las canciones que estamos poniendo porque lo estamos haciendo con mucho cariño, con mucho amor para todos ustedes. Y espero que les guste y se paren a bailar y se acuerden de esas temporadas bonitas que bailaban en el Rock and Roll, ¿verdad? Y dice... Bailas, ¿ok? Mueve cadera. Es... Esa mano va aquí arriba. Vamos con doble. Y empezamos. Y un, dos, tres. Estira el brazo grande. Señora, levanta los brazos. Ana Yancey me recuerda a la onda vaselina. ¿Quedó? Ese es el paso. Otra vez. Arriba. Y doble. Y vuelve a con cadera. Y en Rock. Una vez más. Y doble. Voy a poner otro paso después de la cadera. Mi caderita, mira. Oye, ya vi a quién saliste, ¿eh? Oye. ¿Qué bailarín? Ella fue la culpable. Un saludo a mi mamá, que aquí anda, que en el estudio. La mamá de Rubén está... ¿Quedó? Vámonos, arriba. Igual, regreso. Doble, doble. Doble. Que lo estoy repasando, ¿verdad? Oye, ¿yo puedo estar viendo a su mamá? ¿Bailaste twist? Y luego regreso con paso. Empezamos. Sí, dos. 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 Sigo. ¿Qué proceso pasó? Sigo. Sigo. Es porque estén cantando. ¿Veis a conmelo? Rock. Y luego paso arriba. Acá. Sigo. Y a dos. Es tres. ¿Quedó? Voy a repasar otra vez el inicio. Rock. Rock. A bailar. Y twist. Todo el mundo es una afición, ¿sabes? Corren, a bailar, el rock. Y otra vez. Y mira. ¿Se acuerdan de la novela de Andréa Le Gaveta? ¿Cómo se llama? No sé, yo soy de revés para acá. No sé, yo soy de la novela de Andréa Le Gaveta. Y este. Este. ¿Quedó? Regresen bien mis años, por favor. Vamos más arriba. ¿Qué hago aquí? Preciso. Y ahí viene la plaga. Uno. Dos. Me gusta. Tres. Cuatro. Y. Tres. Y roca la reina. Es la reina de lugar. Y pataditas. Un. Dos. Dale vuelta, Clau. Tira, ven. Dale vuelta. Ahí viene la plaga. Eso. Eso. Caloneando. Uh. Volvemos otra vez arriba. Vale. Sí. Sí, yo no paro. Este es el pase básico. Pasito básico de rock and roll. Sí, sí. ¿Y cuándo estamos? Uh. Es la reina. Me encanta la cara. ¿Cómo es así como un poquito? Es así, va. Mira. No, está cañón. Y. Rock and roll. Y. Sale. Repito el pasito doble. Y. Tragos. Siento que la Yalzi está en su maramol. Estoy ensueñada, Claudia. Y de aquí sigue la patadita. Cuérdate de frente. Que le gusta. Corazón. Patada. Dale vuelta. Así no me rellena la maestra porque no fue de la escuela. ¿Qué quedó? Uh. Uuuh. Bien, 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 bien. Luis. Dame las dos manos. Mira. Bailo. Ho, ho. Mira. Rock and roll. Mira. Oye, Rubén. Mande. Dame bailando y dame tus redes sociales. Bailando y bailando. Ok. Rubén Leal. En las redes sociales como en Instagram. Twitter. Facebook. También tengo TikTok. Ahí me das un mensajito. Y. No, no, no. Ahí me puedes seguir. Yo te estoy haciendo. Ah, y qué. Te estoy haciendo un marco. Me estás haciendo. Cambio. Mira. Vamos al frente con este paso. Y. Vente, 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 vente. Y luego ahora vamos para atrás. Very, very, bueno. Vamos al frente otra vez. Oye, pues que te escriban. Claro. Si ocupan con la filas para 15 años. Ya me voy. Y hay boleto de deducción también, ¿eh? Doble. Ya llegué, señora. Señor. Mira. Doce. Esos son los pasos de la semana, señora. Espero que les haya gustado. Y vamos a seguir con más. No le voy a cambiar. Nos vamos al otro lado del estudio con Claudia. ¡Puro rock and roll!